Ni diez, ni cien, ni doscientos, solamente somos siete Los enanos más hambrientos que te das en un banquete Ni diez, ni cien, ni siete Nuestra casa es pequeñita, nuestro corazón muy grande De una niña tan bonita, aceptamos lo que mande Ni diez, ni cien, ni siete Blanca, ni el cien Que se quede la princesa a vivir con los enanos Será reina en nuestra mesa y un tesoro en nuestras manos Ni diez, ni cien, ni siete Ni diez, ni cien, ni doscientos, solamente somos siete Aunque reímos por cientos y comemos como veinte Ni diez, ni cien, siete Ni diez, ni cien, siete Ni diez, ni cien, siete Ni diez, ni cien. ¡Gracias!